Le damos paso a nuestro arquitecto y amigo Alberto Bianchi y aprovecho para agradecerle a Blum Peluquería por seguir cuidando de mi cabello. Gracias a Elen, hola gente, hola Sábado, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de nivel 1 llamado Lifestyle. Hoy vamos a hablar de piletas de nuevo, ¿por qué? Porque el calorcito sigue, se continúa, aparentemente no vamos a tener un invierno crudo. Va a venir el verano y nos va a agarrar sin pileta Smart. Recuerden que puede empezar a pagarla hoy, a precio de hoy. Recuerden que tenemos un verano restringido como el del año pasado, pero ahora lo vamos a prevenir. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Vamos a dividir el costo. La pileta yo se la voy a cobrar al precio de hoy, ¿sí? Lo vamos a dividir en dos. Usted empieza a pagar esta mitad, la empieza a pagar de ahora hasta noviembre como quiera. Es un plan de ahorro previo que está dando mucho éxito y gracias a Dios tenemos muchos suscriptores. Súmese a esta promoción que está buenísima porque usted abona este 50% congelado en 10 cuotas y el día que iniciamos la obra paga el otro 50% en el transcurso de la obra también congelado. Y otro beneficio que le estoy dando es que con las cuotas que usted va avanzando de pago a partir de ahora, yo le voy a dar un voucher de materiales a su nombre. De esa manera usted tiene acreditado el dinero que está depositando a partir de hoy y durante 10 meses con un crédito de materiales, que es cemento, hierro y todos los ingredientes que necesita su pileta. Van a estar a su nombre. Esa es una garantía que les estoy dando, no solamente de construcción porque soy profesional, sino una cuestión financiera para que usted se quede tranquilo y pueda suscribirla con total seguridad de que su pileta se va a realizar en tiempo y forma. Todos estos modelos que estoy acá mostrándoles son las piletas que les construyo por este sistema. Acá dejo todos los links para que usted se comunique conmigo directamente, que tenemos muchos suscriptores. Así vamos acomodando las fechas para lo que es agosto, septiembre, octubre y noviembre, para que goce este verano 22 en una pileta en el fondo de su casa. Nos vemos en la próxima.